Son varias las críticas que invaden las redes de Jimar, luego de que el mismo anunciara su regreso a los realities de competencia, pues aseguran que no estaría cuidando de su salud. El eterno capitán no se queda callado y menciona que... Creo que cada quien sabe sus límites y hasta dónde puedes llegar. Lo mío, gracias a Dios, fue pasajero por un suceso, más que todo, por el esfuerzo, digamos que el tema de altura, el tema de mala alimentación, el tema de poco entrenamiento. Habían problemas que estaban pasando, que nadie lo sabía, después se le unió a luz. Gracias a Dios fue pasajero, yo sigo en mis controles mes a mes y está todo perfecto, tengo la alta médica y, como te digo, la gente puede hablar, criticar, pero yo siempre voy a hacer lo que a mí me haga feliz. ¿Qué le dices a esa gente que dice eso, no? Que es un poco irresponsable. Creo que nadie iba a exponer su vida, su cuerpo en algo que quizás no puedes. Jimar, en todo caso, de nuevo abandonas Guayaquil, te vas. Obvio, más cerca, imagínate, si venía de Quito por mi hijo cada semana, bueno, ahora se va a hacer más fácil porque a dos horas y media, tres horas estás de Guayaquil, tengo familia en Manta, me puedo llevar a mi hijo también, entonces va a ser mucho más factible. Nosotros somos felices, mientras haya trabajo y me paguen.